En mi trampolín queremos presentaros a Rafael Luque, un todoterreno del mundo audiovisual. A los 10 años lo tuvo claro, lo suyo era hacer cine. Desde que se vino a Madrid, hace ya 15 años ha participado en infinidad de rodajes. Él se considera un autodidacta. La mejor escuela para él ha sido la práctica constante. En mi trampolín queremos que conozcáis a Rafael Luque, un todoterreno del mundo audiovisual. A los 10 años lo tuvo claro, su vida era el cine. Bueno Rafael, eres actor, director, guionista... Yo soy actor, pero debo de ser un actor tan malo que es como en el colegio. Solo juegas a fútbol si vas a la pelota y además de portero. Así que digo yo, si nadie me coge como actor tengo que hacer yo la película y dirigirla. Y así soy el prota de vez en cuando y los guiones los escribo yo. Así no puedo equivocarme porque si el guión lo escribo yo, ¿cómo voy a equivocarme algo que he escrito? Así que yo básicamente soy actor. Lo demás es sucedáneo. ¿Cómo te metes en todo este mundo audiovisual? Pues en mi familia no hay nadie que tire de esto. O sea que se me ocurriría a mí solo. Un día con los Playmobil en casa empecé a moverlos así y dije, ostras, esto queda guapo desde aquí. Y a partir de ahí ya tiré para adelante. He hecho tres proyectos grandes. Uno de ellos es Puyo, un piloto para una serie de televisión de dibujos animados de un superhéroe que se hace invisible para el tiempo, oye los pensamientos de la gente, ve en la oscuridad. En ocasiones se transforma en dibujo animado y todo es en formato de videojuego a tiempo real. Con coches espectaculares, chicas guapísimas, etc. O sea, una americanada que aquí en España pues parece ser que no llama la atención. ¿Pero has hecho tú el guión o lo has dirigido? Las dos cosas. Como dije, yo jugaba a fútbol de portero pero yo era el que llevaba todo. Así que el guión es mío, la idea y bueno, he tenido ayuda. Porque por ejemplo, los dibujos hay gente que me pregunta si los he hecho yo y para nada. Es un chico que se llama Miguel Ángel Sojo, una máquina dibujando, para mí el mejor dibujante que he conocido en mi vida. Y gracias a este colega pues la película coge bastante animación. De hecho son dibujos animados en 2D. Luego hay otro proyecto que es Hotel Pitort 170. Es una serie de relatos cortos de unos 20 minutos cada uno. Al más puro estilo Alfred Hitchcock. Hotel Pitort 170. En este hotel no podrás dormir. Esto está rodado en un hotel que se llama Hotel Pitort en el paseo Pitort del número 170. Así que como nos dejaron el hotel dije yo, ¿y cómo les pago yo? Pues les pongo el título. Y por último, bueno por último, entre otras cosas, 5 escorpiones. Este es un cortometraje grabado en 35. La verdad que es una pasada porque cuando estás dirigiendo en 35 y es el... Y eso pues te pone a mil, ¿no? Y este fue para presentarlo a los Goya en el 2005, que de hecho lo presentamos. Pero ganó un corto de 30 segundos y dije, ostras, tenía que haberme acortado el tiempo. Este dura 25 por lo menos. ¿Te consideras un autodidacta? ¿No te has formado en ninguna escuela? Pues yo me he formado en la escuela de rodaje en rodaje. Quiero decir que es verdad que no, nunca he estudiado orte dramático. Pero tampoco Ronaldo estudió para aprender fútbol, ni tampoco Pavarotti para cantar. De hecho, tengo entendido que Pavarotti no sabía ni una nota musical. Yo recuerdo que una vez Chenoa dijo, muy bien dicho, que llegar a algo es tener un 50% de suerte y otro 50% de valer. Porque si tienes suerte pero no vales, yo veo a Bardem que ha ganado un Oscar y no es porque se lo hayan regalado. Porque en España podríamos decir que le han regalado el Goya o no, pero en Estados Unidos eso no lo regalan. Y si ha tenido la oportunidad, que no tengo yo porque su familia trabaja en cine, oye, pues lo veo lógico. Lo veo normal. Seguro que si mi padre fuera director de cine yo estaría por ahí pululando. He leído por ahí que estuviste en Hollywood. ¿Es eso verdad? Yo estaba un día sentado en casa de Antonio Banderas. Suena muy así, pero es verdad. Y me dice, bueno, y Rafael, ¿tú qué has hecho? Es muy malagueño. ¿Tú qué has hecho en temas de cine? Digo, pues mira, yo me cogí una mochila, me llevé 100.000 pesetas de la época, en el año 95. Me fui a Los Ángeles con una mochila en la espalda al sueño americano. Y me dice él, ya, pero es que se hace al revés. Primero vas a Madrid y después vas a Hollywood. Dice, ¿cómo hice yo? Digo, ya. Pero yo pensé, oye, pues, puedo probarlo. Me fui con mi mochila. Estuve de extra en la película de Mentiroso Compulsivo, Liar as Liar, de Jim Carrey. No me busquéis, no se me ve. Pero es que allí hay millones de figurantes por la calle. Pero bueno, conocí a Jim Carrey y fue curiosa la experiencia. Estuve un mes en Los Ángeles. Cuando se me acabaron las 100.000 pesetas me volví, aguanté un mes. Pero bueno, que cuando volví me di cuenta que eso era un viaje de aventura. No era nada serio. O sea, lo que tenía que hacer es lo que me dijo Banderas, buen consejo. Me dio dos consejos al tanto. Uno, uno, empezar por Madrid. Y dos, ser muy humilde. Además me insistió en aquello, muy humilde. Rafael, muy humilde. Tú muy humilde. Y yo, ¿vale? ¿Cuáles son tus actores y directores de referencia? Uno es Antonio Banderas. He hablado antes de él, pero es que siempre me ha gustado. Desde siempre. De cuando yo no tenía ahí pensado venir casi a Madrid. Y hasta que le llegué a conocer, ¿no? Y el otro es Santiago Segura. Porque es un tío que me identifico mucho con él. Porque lo que hace, la manera en que lo hace, lo hizo, lo explica, pues pienso yo. Si este tío me ha copiado. Lo que pasa es que, claro, no lo puedo mostrar. No es que me haya copiado. Es que, bueno, de hecho, él es mayor que yo, por lo tanto. Pero quiero decir que me gusta la forma que lleva, el ritmo como lo hace. Y en extranjeros, a mí me encanta Edward Norton como actor. Y siempre me han gustado actores como Paul Newman o Robert Redford. Estos han sido dos, para mí, históricos. ¿Y directores? Mi ídolo es Quentin Tarantino. El mío y el de mucha gente, yo creo. De hecho, cuando yo escribo, sin querer pienso en él. Yo no sé si él piensa en mí. Pero hay muchos planos que si Tarantino viera nuestros, no míos, de otra gente, que seguramente los preguntaría cómo los hemos hecho para meterlos en sus películas. Pero Tarantino me encanta. Y por supuesto, Gisco. Es un tío para mí de referencia. Es lo típico, pero es que es la verdad. O sea, es que son los dos que me gustan. ¿Cómo estás viviendo la crisis actualmente? Pues yo puedo decir que no tengo crisis. ¿Por qué? Porque como nunca he tenido un duro, quiero decir que si España estaba aquí, yo estaba aquí. Y la crisis ha bajado aquí, yo sigo aquí. Y aunque suba o baje, yo sigo aquí. Entonces, pues yo estoy igual. O sea, no tengo para comprarme nada, ni para ir a ningún sitio. Cuando voy a algún sitio es porque me invitan y porque, bueno... Pero que yo es que la crisis no la estoy notando, sinceramente. No tengo trabajo, pero tampoco tenía antes cuando había crisis. De hecho, yo estoy aquí en Madrid, vine de Barcelona. Yo allí tenía trabajo. Tenía un trabajo fijo, tenía la familia, tenía todo. Yo no sé si llegará lo mío a algo con esto. Yo he encantado de hacer esta entrevista. Es divertida. Os ayudo, me ayudáis. Y seguramente que algo sale de aquí. Lo que está claro es que no va a perjudicar a nadie. El que está aquí, pues oye, tienes una especie de plataforma, de trampolín. Y si alguien ve esto que le gusta al personaje que está hablando, ya sea cantante, mago... Pues seguramente que dice, oye, voy a llamar a esta persona. Se pondrá en contacto con el trampolín, digo yo, y nos llamarán. Pues muchas gracias, Rafael. Esperamos verte muy pronto o por lo menos ver alguna de tus películas en la gran pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!